Nos vamos a ir a continuación al desvío de Panamericana, porque desde el lunes se va a dar justamente este desvío a la altura de la retonda denominada como la retonda La Tijera. Llega Sofía Fernández, vamos con esta información que será muy valiosa para aquellos que transitan por ese lugar a partir del lunes. Sofía, ¿cómo estás? Buen día, un gusto tenerte con nosotros. Buen día a Tano y a todo el equipo y también a todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. Bueno, sí, a partir del lunes van a haber desvíos aquí en la ruta 82, que es muy transitada, por cierto. Y vamos a preguntarle justamente al ministro Mario Isgro para que nos cuente acerca de cuáles van a ser estos desvíos y también lo que significa el impacto de esta obra. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. ¿Cómo estás? Antes vamos a saludar, que también está con nosotros, Oscar Giuberti de Vialia Provincial. Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Ministro, bueno, cuéntenos acerca de los desvíos que ya se van a programar a partir del lunes en esta obra tan importante como es la de la Ruta Panamericana o la Ruta 82, en realidad. Bueno, efectivamente, Vialia Provincial, junto con la empresa contratista, han hecho una planificación de los cortes que se han ido avisando con antelación a que ocurran y justamente estamos hoy acá revisando lo que va a ser el desvío que va a reemplazar al de la tijera que va a ocurrir a partir del lunes 9 de mayo. La tijera es lo que conocemos los mendocinos como la rotonda de los caracoles de Chacras. Ese lugar lleva una elevación, un puente que empieza a construirse ahora, con lo cual necesitamos hacer el corte o el desvío, mejor dicho, de tránsito y en su reemplazo unos metros más hacia el sur, cerca de donde hay un establecimiento bailable, muy cerca de ese lugar. Ahí va a estar el giro para poder volver hacia el norte. Bueno, esto es importante porque también tenemos el ingreso a una escuela, hay muchos barrios en esta zona. ¿Cómo tienen que hacer todas aquellas personas que transitan a diario qué otras rutas o otros caminos pueden tomar como de forma alternativa? Bueno, es muy buena tu pregunta porque quienes vienen desde el área metropolitana hacia la zona de Luján, Vistal o a Chacras de Coria, pueden elegir desde allá, venir por el acceso sur y luego por alguna de las arterias, girar hacia el oeste y llegar hasta esta zona donde estamos ahora. Igual por el Corredor del Oeste y por la Ruta 82, conocida como Panamericana, que es donde estamos en obra, se va a poder seguir circulando. Lo que pasa es que debido a las obras hay algunas demoras propias de ser contemporáneas a la circulación al trabajo. Bueno, hay que tener mucha precaución justamente de lo que usted está diciendo porque hay obreros que están trabajando y también, además, está todo señalizado. Eso también hay que destacar porque si uno viene por esta zona puede percibir a simple vista todos los carteles que indican esta obra y además para tener el recaudo necesario para poder transitar. Exacto. La verdad no tengo mucho que agregar a lo que dijiste porque lo describiste muy bien y sobre todo por la escala de la obra. Esta obra es una obra de gran magnitud en lo que se refiere a lo vial y además tiene un impacto urbanístico en las inmediaciones muy grandes. ¿Cuánto tiempo consideran que va a durar esta obra? La obra tiene un plazo apenas inferior a los dos años. Nosotros esperamos poder terminar esta etapa, que es la dos, antes de fines del 2023 y también considerar, el licenciado Gioberti nos lo va a contar mejor, otra etapa que es la tres y última que arranca dentro de muy poco a través de un proceso licitatorio, o sea que en un momento vamos a tener contemporánea. La etapa uno ya concluida, la dos que está en ejecución por terminarse el año que viene y la tres que esperamos antes del fin de año. Es una obra muy esperada porque también hacía falta, ¿no? Es una ruta muy transitada, no solamente por los mendocinos, sino también por turistas que ingresan a lugares como Poterillos, Cacheuta. Sí, exactamente. Esta vía no solo es una ruta para tránsito, que también lo es, por supuesto, sino que es uno de los componentes, como bien decís, para el turismo muy importante porque vincula área metropolitana con la zona de Cacheuta y luego Poterillos con todo lo que implica esa zona recientemente transformada por túnel, presa, nuevas rutas, nuevo túnel. Cacheuta estuvo cerca de 20 años con una circulación interrumpida y ahora ya tiene la conexión directa con esta ruta. Eso fue habilitado el anteaño pasado. Y también hacia el norte, la conexión que tiene esta ruta panamericana 82 con el circuito Papagayo y zona de Cerro de la Gloria, que se conecta por el Corredor del Oeste o por la avenida Perón, que también estamos realizando y terminando dentro de muy pocos días. Muy bien. Bueno, vamos a preguntar desde Vialidad Provincial también, a ver, es una obra que es importante por esto que marcaba el ministro, por lo que significa a nivel turístico también, más allá de la transitibilidad que tiene. Pero, ¿qué nos puede aportar usted en cuanto al valor de esta obra y este tercer tramo del cual hacía referencia el ministro? Bueno, el valor de la primera y la segunda estapa son aproximadamente de 1.300 millones. La tercera estapa que convendría de Guardia Vieja, hasta 100 metros, 200 metros más allá de la playita de Luján, es una obra mucho más larga que esta, tiene más de 21 kilómetros, pero con menos complejidad. Es menos densamente poblada, está muy poco poblada, no tiene las características que yo aprovecho y lo dijo Mario recién. Generalmente las rutas se hacen por lugares que no hay mucha población. Esta es todo al revés, cruza la mancha urbana que tiene un alto crecimiento en los últimos años. Y sabemos que los vecinos se van a ir molestando porque los cruces van a ir cambiando, se van a ir modificando, pero bueno, es necesario, lo van a aprovechar ellos y lo que le pedimos es mucha paciencia y nosotros obviamente nos vamos a forzar para que esté todo bien indicado. Bueno, y la tercera estapa, como le digo, ya prácticamente llegaríamos, nos quedaría después desde la playa hasta la otra parte que se hizo el túnel y terminaríamos con todo el recorrido del 82. Muy bien. Para finalizar, vamos a cambiar de tema un poquito. Vamos a hablar acerca de esta obra que también se va a realizar en el departamento de Las Heras sobre las cloacas. Sí, bueno, recientemente se llegó a una etapa preliminar a obra de algo que el municipio de Las Heras y el doctor Orozco ha solicitado con mucho énfasis que es el crecimiento de provisión de agua y cloaca en la zona sur de Las Heras en el área de Regalado Alguín, Avenida Champañat, y que eso tiene de alguna manera un impacto muy importante en la zona cercana a Bolón Surmeri, Regalado Alguín y de ahí hacia el este y lo propio hacia el oeste en la zona ascendente al Chayao. Esta obra es muy importante para el crecimiento urbano de Las Heras. El intendente ha podido dar un cierre importante junto con el gobierno nacional a través de Lenosa, que es un compromiso para poder licitar esa obra en breve. Eso es muy importante. Son de esas obras que se ven cuando se construyen, no se ven cuando están terminadas porque son subterráneas, pero nos permite dentro de la planificación general que tiene la provincia en esta zona oeste y en toda su extensión, poder dar curso a la obra del circuito Papagayos, que sí es superficial, y poder hacerlo contemporáneo al sistema de cloaca y agua es lo ideal porque una vez terminada no tenemos después que romper nada. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces de estas dos novedades, pero la más importante tiene que ver con que van a haber desvíos a partir del lunes en esta zona donde nos encontramos en este momento. Miren, ya está la obra, ya está en marcha desde hace ya varios días y bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar por esta zona. Como decía, no van a haber cortes totales, pero lo que se recomienda a todos los conductores es tomar los desvíos correspondientes para no pasar por esta zona que va a estar complicada y además pueden haber demoras significativas. Totalmente. Gracias, Sofía. Muy amables. Saludos a los entrevistas.